Estoy en una calle sin más de Valencia, la calle Padre Jofré. Quería hacer aquí un vídeo, además, porque donde está esa furgoneta blanca hice... A ver, ahí. Hice el vídeo de despedida de Valencia antes de salir al Camino de Santiago. De esos 2.500 kilómetros que hice para ir y después para bajar desde La Bañeza a Sevilla andando. Madre mía, qué locura, lo piensas y qué locura. Pero bueno, pues me he venido hasta aquí, hasta esta calle, porque este señor, el Padre Jofré, cuenta la historia que él vivía por de Juterres y un día, en un barrio de Valencia, y un día iba a la catedral a dar el sermón en 1409, vio a unos niños apedrear a unos locos, a unas personas que no estaban bien. Ahí veis el nombre de la calle, Padre Jofré. Y cambió el sermón, hizo un sermón en favor de los locos, de los dementes, de los desvalidos. Y fundó el primer hospital, vamos a llamarlo hospital psiquiátrico, de Occidente al menos que se conozca. Y se puede catalogar incluso como la primera ONG de la historia, creo yo. El Padre Jofré. Os voy a dejar en la descripción un enlace para que conozcáis su historia, porque es absolutamente apasionante. Y es una de esas personas de la historia de España que seguramente no se conocen en otros sitios. El Padre Jofré. Tan importante para entender la historia moderna hoy en día. Pues esta humilde calle, ya digo, que da a San Vicente y a la calle Jesús, a dos de las fundamentales vías de Valencia, pues evidentemente merecía su reconocimiento en un canal como este. Un abrazo. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.